Solo quiero enamorarte, no te quiero herir y solo quiero acariciarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte, no te quiero herir y solo quiero acariciarte Esos lunaritos tuyos que te asoman por la cara Me están quitando el sentido de la noche a la mañana, mañana, mañana Cuando yo te esté besando, donde sona la campana que dame tu querer Que solo quiero enamorarte, no te quiero herir y solo quiero acariciarte Campana de tu silencio, lanza al vuelo tu sonido Que ese amor que yo te tengo, me tiene loquito perdido Que dame tu querer que solo quiero enamorarte, no te quiero herir y solo quiero acariciarte Manilas, propio de un senil, estás viejo, muy viejo Esos ojitos tan lindos que te iluminan la cara Cuando tú sales de noche pronto llega la mañana Mañana, 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 mañana Cuando yo te esté besando, donde sona la campana que dame tu querer Que solo quiero enamorarte, no te quiero herir y solo quiero acariciarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte, no te quiero herir y solo quiero acariciarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte No sé cuánto durará este...